Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibéricadetectores.com. Hoy voy a hacer un vídeo sobre el Equinose 600. Este detector es un detector de la marca MyLab, que también tiene un hermano mayor, que es el Equinose 800. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tratar con el 600. El modelo 800 es prácticamente igual que este, lo único que nos trae de serie. Unos auriculares inalámbricos, cosa que este los trae de cable. También tiene un programa especial para oro, cosa que el 600 no lo trae. Y algunos ajustes más referentes a tonos. Y vamos, unos cuantos ajustes más, que este no trae. Pero prácticamente son el mismo detector. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es explicaros un poquito su funcionamiento. Y luego ya lo probaré un poquito en campo para ver qué tal va. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es el tema de los botoneras que nos trae el detector para poder trabajar con él. Como podéis ver aquí, nos tiene el botón de encendido y apagado. Aquí el de luz de pantalla, que en este caso, como podéis ver aquí, el símbolo de la bombilla, quiere decir que está encendida. En este otro botón tenemos para la conexión con los cascos inalámbricos por Bluetooth. Luego, pues ya pasaríamos a los modos de búsqueda. Este botón, que se ve aquí el símbolo de un plato, vamos cambiando de modos de búsqueda. Ahora mismo está en modo parque. Parque 1, parque 2, campo 1, campo 2, playa 1, playa 2. Volveríamos a parque. En el lado derecho, por ejemplo, tenemos el cambio de frecuencia. Como podéis ver, ahí pone multi. Quiere decir que está trabajando en multifrecuencia. Cada apretándolo, pasaríamos a 5 kHz, 10 kHz y 15 kHz. Bueno, lo dejaremos en multi. Luego tenemos el más y el menos, que nos sirven para muchas opciones a la hora de configuración. Así por sí solo, si apretáramos al menos, bajaríamos sensibilidad. Como podéis ver, sube y baja la sensibilidad. Tenemos el botón pinpointer, el botón aceptar, rechazar. Y el botón central es el botón de configuración. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver los modos de configuración. Bueno, pues el primer ajuste que vemos que nos marca es el ajuste de cancelación de ruido. La cancelación de ruido nos sirve a la hora de si nos hace ruido el detector por tema del teléfono móvil, cables de alta tensión y bueno, lo que hace es reducir el ruido electromagnético que nuestro detector provoca. Lo podemos hacer tanto manual como automáticamente. Otro de los ajustes que tiene y de los más importantes es el balance de suelo. El balance de suelo también lo puede realizar tanto manual como automáticamente. Este es uno de los ajustes, como ya os digo, más importantes que tiene el detector para que nos trabaje mejor y nos dé incluso más profundidad. Con un balance de tierra bien hecho, el detector es más profundo que si no, no lo lleva bien hecho. El ajuste de volumen nos sirve simplemente para subir y bajar el ruido que queremos de nuestras pitadas, que sea más alto o más bajo. Bueno, pues ahora estamos en el tono umbral. El tono umbral es otro ajuste que trae el detector. Que bueno, hay gente que no le gusta, por ejemplo, que su detector vaya haciendo ruido y se lo baja a cero para que vaya callado. Hay gente que le gusta llevarlo un poquito ruidoso. Como podéis ver, si va muy alto, va haciendo un ruido continuo. Le bajamos. Hace menos ruido. Y esto lo que nos permite es, si pasamos, por ejemplo, por encima de algún objeto, cambiaría el tono que va haciendo. Se cortaría y eso nos indicaría que estamos pasando por encima de algún metal o bien estamos cambiando de terreno, de mineralización de terreno. Entonces hay gente que sí lo usa y hay gente que no lo usa. Bueno, pues aquí ahora lo que estamos viendo en este ajuste son los tonos que nos da a la hora de reconocer cualquier metal. Por ejemplo, tiene un tono. Todos los metales nos los darían uno. Tiene dos tonos. Nos daría tonos ferrosos y tonos no ferrosos. Cinco y cincuenta. Yo lo llevo siempre en el cinco. Cinco y cincuenta ya es demasiado para mi gusto. Ahora mismo estamos en el modo de discriminación. Este detector no nos pone discriminación por ningún sitio. Nos pone a aceptar, rechazar. Es el equivalente a la discriminación. Para discriminar más o menos tendríamos que usar los botones más y menos y darle a aceptar. A ver, por ejemplo, le vamos a dar queremos que ese ahí, ¿ves? Aparece ya marcado con lo cual ya no lo detecta. A ver, otro. Vamos a poner otro. Y así sucesivamente. ¿Qué queremos quitarle? Pues le vamos quitando. Así lo que hacemos es discriminar más o menos. Bueno, y luego ya pasamos a lo que es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es la velocidad con la que el detector recupera a la hora de localizar un objeto en el suelo. Es aconsejable llevarlo en el 3 porque podemos mover el plato a más velocidad. Pero eso ya depende de cada persona. Hay gente que lleva el detector más rápido y otros van barriendo el suelo más lento. o sea, ya va en gustos. Pero como mínimo en el 2. Y nada, pues estos son más o menos sin entrar en mucha profundidad en los ajustes que trae este detector. Volveríamos a la pantalla principal tocando cualquier la tecla de pinpointer o la de aceptar. Y nada, y ahora lo que voy a hacer es probarlo un poquito por el campo a ver qué tal va. Es como podéis ver en la parte trasera lo que nos trae es el altavoz, conexión para auriculares tanto acuáticos como terrestres, el cargador para cargar la batería, este detector nos trae una batería de litio y la conexión del plato. Bueno, una de las pruebas que me gusta hacerle a los detectores es enterrar, hacer un agujero y enterrar una moneda a 30 centímetros y ver si es capaz de detectarla o no de detectarla. Yo creo que ya a 30 centímetros es una profundidad que está bastante bien. Entonces, he echado una moneda de Alfonso XII voy a dejar ahí la voy a dejar ahí ya os digo hay 30 centímetros y vamos a ver si es capaz de detectarla o no. sin tapar vemos que si la detecta. Está en el modo campo con la discriminación de los férricos solamente. Ahora voy a pasar a enterrarla a enterrarla. vamos a ver si la detecta. La detecta perfectamente con un número de identificación del 26 y 27. Claro, me está dando que está profunda. Como habéis podido ver el detector ha detectado la moneda a 30 centímetros lo que ya es una profundidad bastante aceptable. Bueno, pues esta es la primera señal buena que me ha dado. Me está dando 20, 21. Tenéis que tener en cuenta que el Equinós trabaja del 0 o sea los férricos los da de 0 a menos 9 y de 0 para arriba son positivos llegando hasta 50 lo cual 20 es una señal que en otros detectores podría ser un 60 o una cosa así. Voy a ver qué es. Pointer bueno, pues es una bala de mosquete esto es una bala de mosquete bueno, aquí hay otra 10, 10, 11 vamos a ver vamos a ver qué es vamos a ver vamos a ver un poquito más hondo un poquito más hondo a ver si quiere salir vamos a ver estaba afuera ya cartuchito bueno, aquí hay otra señal voy a ver qué es lo que es por aquí bueno, esto esto se lo ha caído este es el hallazgo del día este se le ha caído a algún perro de caza de algún collar o de esto sería algún esta zona es de caza debe ser de algún perro aquí hay una de 16, 17 15, 16, 17 vamos a ver vamos a ver vamos a ver un cartucho bueno, pues ya he probado el Equinor 600 y para mi gusto es un detector que lo podemos encuadrar en la categoría de alta gama se me olvidó deciros que traía un plato de 28 centímetros y bueno es un detector que va bastante bien es un detector que es silencioso no es un detector como pueda ser el DEUS o otro tipo de detectores que son más ruidosos es un detector que realmente cuando hay algo es cuando pitan no va pitorreando como otros es un detector para gente que le guste que vaya callado y bueno pues espero que el vídeo os haya servido para algo si teníais alguna duda sobre él y si os queda alguna duda pues a través del canal Youtube me podéis preguntar lo que vosotros creáis correcto bueno pues nada más despedirme de vosotros y espero veros en otro próximo vídeo y nada hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!